Hola, mi nombre es Lucas Cabrera, soy el responsable de la Escuela de Arte de Oficio. En esta oportunidad estamos lanzando el segundo cuatrimestre de la Escuela de Arte de Oficio. En esta oportunidad vamos a tener 22 oficios que se van a dictar en 12 sedes distribuidas en la ciudad de Formosa. Las inscripciones van a ser a partir del martes 1 de agosto en el horario de 8 a 12 y de 16 a 20 horas y se van a anotar acá en el barrio Larborá, en la calle Beruti y Diagonal. Los requisitos son ser mayor de 18 años y traer la fotocopia de Ney. Déjame contarte también que en esta oportunidad tenemos los oficios de Amigurumi, diseño de moda, auxiliar en panadería, electricidad, refrigeración general que son para heladera y freezer, instalación y mantenimiento de esplí, mantenimiento de piscina, decoración de torta, artesanía sobre madera fibrofácil, maquillaje y bartender y innumerables cursos más. Llegamos a dar desde lo que va al 2016 hasta ahora más de 5.500 de pesos y es totalmente gratuito para los alumnos. Le hacemos un seguimiento, aparte de eso le hacemos un seguimiento y en la Feria Emprendedora hacen su primera herramienta para poder vender y en las Ferias Barriales también la acompañamos. Dentro de la Escuela Arte de Oficio también le brindamos un curso de capacitación laboral para saber cómo vender, dónde sacar los préstamos, para hacer monotributo. O sea que siempre le hacemos un seguimiento y aparte tenemos la bolsa de trabajo que entran los primeros 10 promedios, entran en la bolsa de trabajo de la municipalidad. Marte 1 de agosto de 8 a 12 y de 16 a 20 en el Centro de Capacitación Municipal, cito en el barrio Larborada, en la calle Beruti y Diagonal.